...del seminario Bautista. Así que, como hombre de seminario que he sido en algún momento, lo miro con respeto. Ya estoy ese alumno, así que no hay problema. Muy bien. Gracias, Carlos, por estar en esta noche. Y vamos a orar por él para que el Señor lo esté usando. Gracias, Señor, por todo lo vivido hasta ahora. Y ahora te pedimos que obres en cada uno de nosotros para poder estar atentos a tu palabra. Gracias por nuestro hermano, porque seguramente vos ya le hablaste a él. Y ahora, Señor, permítele que pueda transmitir con toda claridad ahora estos pensamientos a cada uno de nosotros. Señor, ayudanos a irnos de este lugar con el corazón y la mente llena de tus cosas. Gracias. Gracias. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Buenas noches, hermanos y hermanas. Vieron que ahora, ahora se dice, no, hermanos, sino hermanos y hermanas. El gusto de estar con ustedes. Permítanme pasar un chivo primero, antes de comenzar a leer el texto. El Seminario Internacional Teológico Bautista está sirviendo a la obra evangélica de hace más de 100 años. ¿Verdad? Este año comenzamos en el año 104 de nuestra historia. Y estamos viendo en estos días, en los libros, que en los últimos 15 años han pasado por nuestras aulas y han aprobado materias y algunos se han recibido y otros no. Unos 1.480, ¿no? ¿Cuántos? 1.468. Bien, más preciso no podía ser. En los últimos 10 años, ¿verdad? Por nuestras aulas. Y el seminario ofrece todo tipo de carreras. Carreras oficiales, carreras institucionales, que tienen que ver con la práctica ministerial, especialmente las carreras institucionales son más prácticas. Y las carreras oficiales son de carácter docente, aquellos que tienen interés en la docencia, en los campos como de teología, de psicología, de música, ¿verdad? Tenemos ese tipo de carreras. Así que los invitamos a que pasen. Es una institución que está al servicio de todo el pueblo evangélico. Casi el 60% de los alumnos del seminario no son bautistas, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos una gran variedad de hermanos, de congregaciones de los hermanos libres, pentecostales, presbiterianos, están sumándose. Y juntos podemos compartir el Evangelio y descubrir lo que Dios tiene para hacer. Así que, si alguien tiene interés, si algún joven dice, quiero estudiar alguna carrera docente, acérquese, que hay cuatro carreras docentes que nosotros ofrecemos allí en el seminario. Y ahora volvamos a abrir el texto. Yo le invito a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 16. Y estuvimos orando hace un ratito, ¿verdad? Estuvimos allí reunidos, orando, como esta mañana, pensando e intercediendo por las autoridades. Y bien mencionó el hermano que nos presidió hasta aquí, que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo especial. Esta semana es una semana difícil. La anterior fue difícil, la otra fue difícil. Ya casi uno no sabe qué semana no es difícil entre nosotros, ¿verdad? que estamos viviendo en nuestro país. Y uno se pregunta, ¿qué tiempo nos tocó vivir? Y aquellos que tenemos algunos años, yo no sé si tengo tantos, pero tengo unos cuantos años arriba mío, pienso, miro algunas cosas y me asombra lo que estamos viviendo, las diferencias, las circunstancias que estamos viviendo, las cosas que son distintas a lo que estábamos acostumbrados en otra época. Había en la dirección de educación un supervisor que tenía mi edad, o quizás uno o dos años más, pero no mucho más, y que cuando nos saludábamos nos tratábamos de usted, cómo le va profesor, cómo está profesor, así, bien por mí. Y un día entraron allí en la dirección general, todos jóvenes nuevos y vinieron y me decían, ¿qué haces? ¿cómo te vas? Y me encajaron un beso así nomás, sin avisarme nada, quedé medio impactado por la familiaridad, ¿qué necesitaba usted? Y yo dije, ¿cómo es eso? ¿Eso qué ocurría antes? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Pase usted, pase usted, se ha perdido. Es un tiempo distinto, es un tiempo difícil. Pero, ¿saben? Una de las cosas que más me preocupa de esta época que nos toca vivir es que estamos viviendo una época donde hay una fragilidad de la vida. Todos los días nosotros escuchamos de muertes violentas en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Una fragilidad impresionante de la vida. Y esto a nosotros como familia nos ha llegado muy profundo. En los últimos años hemos perdido dos sobrinos en hechos violentos en donde fueron asaltados o atacados por un caso asaltado, en otro atacado por una patota y fueron asesinados. Hay una fragilidad de la vida. Parecía que la vida vale poco. La otra cosa que me extraña es ver al otro como un extraño o como un enemigo. Estamos viviendo una época de desconfianza. En una época donde tenemos divisiones, en una época donde hay conflictos y donde el otro, el que no está cerca nuestro, es visto como extraño o como enemigo. Y en la falta, en la esfera institucional o general, es un tiempo de una falta de compromiso. Antes la palabra valía. Hoy los documentos ante escribanos no valen. Una época de falta de compromiso. Nos trataron de explicar que vivíamos de esta manera porque estábamos en la posmodernidad. Otro dijo que estábamos en la metamodernidad, en la modernidad líquida, en la hipermodernidad, en la edad sin nombre. Le dieron mil cosas. Pero la realidad es que estábamos viviendo un tiempo distinto. Que a veces nos enfrentamos a circunstancias que nosotros no sabemos cómo reaccionar. Y una de las cosas que a veces nos olvidamos los creyentes es mirar hacia la Biblia y ver. La Biblia tiene algo para decir a nosotros que vivimos en esta época, en este siglo XXI tan especial, que ha superado lo que decía el tango siglo XX, este cambalache, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que decir de este siglo XXI? ¿Qué ha superado aquellas cosas de las cuales el poeta pensaba? Y aquí en este texto, de Proverbios capítulo 16, especialmente versículo 1 al 9, yo me parece ver algunas claves que da la palabra de Dios, que Dios revela en su palabra para ayudarnos a enfrentar este momento que nos toca vivir. Porque nuestro tiempo es hoy. Anhelo el tiempo anterior, cuando las cosas eran más simples. Pero, ¿saben? Pasaron. Hoy es mi tiempo, hoy yo me debo mover, hoy es nuestro tiempo, hoy vivimos. No podemos ya mirar hacia atrás. Tenemos que aprender a ubicarnos hoy y reconocer en lo que hoy nosotros podemos comportarnos. Me gustaría leer Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 9. Yo lo estoy leyendo en nuestra versión tradicional, ¿verdad? En la Reina Valera. Luego mencionaré otras versiones que tienen otra manera de traducir el texto en este lugar. Pero permitan que lo lea de esta versión para reflexionar muy brevemente acerca de lo que nos guía la palabra del Señor. Dice el texto bíblico, Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová en la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda, Jehová, tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia, que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, más Jehová endereza sus pasos. Permítanme hacerle algunas observaciones muy sencillas de este texto para pensar y reflexionar en él. Primero, le invito a ustedes que lo escucharon, y lo leyeron, y lo siguieron conmigo, a que noten que de los nueve versículos, en ocho de ellos se nombra, o ocho veces en estos nueve versículos, se menciona el nombre de Dios, Jehová. El autor ha centrado su pensamiento no tanto en el ser humano como en Dios. Y es Dios el que va a revelar algo aquí. Dios es el que quiere manifestar algo para que nos guíe como pauta de vida en este tiempo y en este año que comenzamos. Un año que ya desde el verano está teniendo dificultades para cada uno de nosotros. Permítanme decirle tres cosas muy simples. En primer lugar, el autor nos guía a buscar la dirección de Dios. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Buscar la dirección de Dios. La nueva versión internacional, una versión muy interesante que a veces es muy linda, traduce aquí en el versículo 1, el hombre propone y Dios dispone. Es el dicho popular que nosotros tenemos. Y algunos dicen que está buena esa traducción. Sin embargo, permítanme que exprese mi duda sobre esa traducción. ¿Por qué? Porque en realidad la diferencia entre esa traducción y el texto es que el texto pone el énfasis en Dios. y es clave tener esto. El énfasis no está en que el hombre propone, sino es que es Dios el que da la respuesta. Dios es el que guía las cosas. Por eso nosotros tenemos que buscar la dirección del Señor, porque Él es la clave para nuestra vida. Aquí el texto parece indicarme a mí dos cosas muy simples. La primera cosa muy simple en este versículo es que como seres tenemos la capacidad, como seres humanos tenemos la capacidad de planificar, de pensar, de proyectarnos. Los seres humanos no somos como los animales que estamos regidos por el instinto y estamos obligados a hacer tal cosa. No, tenemos esa capacidad. El Señor nos ha dotado con esa libertad y capacidad de pensar, planificar y decir, vamos a hacer mañana, pasado. Es decir, proyectarnos en el tiempo. Y es bueno hacerlo, pero ¿saben? Al mismo tiempo el texto nos dice que hay una limitación. Y a veces es lo que nosotros olvidamos. Podemos hacer hermosos planes, podemos hacer hermosas ideas pensando en lo que vamos a hacer en este tiempo, en este año, en el otro año, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero Dios es el que finalmente limita el actuar del hombre. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús? De aquel que quería derribar los graneros y construir más y tener más. Y el Señor le dijo, necio, esta noche, esta noche llaman, vienen a buscar tu alma. Aprender a buscar la dirección de Dios porque somos limitados. porque no podemos planificar más allá de cierto tiempo. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra salud, no siempre está en nuestras manos. Es cierto que debemos cuidarnos, pero también es cierto que Dios es el que dispone. Muchas veces, si un día hay baja presión, no sé si aquí hay gente que sufre de presión, pero si hay un día de baja presión, la presión nos tira por el piso, nos quita el ánimo, o no es así. Hay algunos que han hecho así con la cabeza. Nos quita el ánimo. Y uno podrá poner la mejor energía, pero esa presión ambiental ya me tira por abajo. Tenemos limitaciones y debemos reconocerlas. Buscar la dirección de Dios porque tenemos limitaciones y buscar la dirección de Dios porque no siempre somos correctos en la evaluación de nuestro camino. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Qué difícil es evaluarnos a nosotros mismos? ¿Qué difícil es reconocer nuestros propios errores? ¿Qué difícil es saber cuando nos hemos equivocado? Tendremos la tendencia a creer que nosotros somos buenos y los demás son malos. Cuando manejamos, jamás tenemos la culpa. Y cuando chocamos, siempre nos chocamos nosotros. ¿Ha chocado alguno de ustedes por aquí? ¿Sí o no? ¿Y qué ha dicho cuando lo chocó y le contó a su esposa, a su padre o a su madre, el otro le hizo una maniobra, el ocho le chocó. Jamás nosotros tenemos la culpa, ¿verdad? Hace 15 días, 20 días, con mi esposa en una esquina aquí, cerca de nuestro barrio, vimos un choque, nosotros veníamos con el auto y nos pasa un auto muy rápido y se encuentra en una esquina con otro auto muy rápido, que venían los dos, se chocaron y este fue a parar contra una pared, ¿no? Y entonces bajamos a ver cómo estaban, había cuatro jóvenes dentro del auto, bajamos a ver y estaban bien. Y me llamó la atención que el muchachito que manejaba, llamaba por teléfono al papá y le decía, papá, lo que pasa es que el otro venía muy rápido. Y yo que venía detrás de él y que me había pasado como un poste, ¿verdad? Como solemos decir, digo, tendrías que decirle que vos también viniste rápido. Pero claro, le echaba la culpa a la chica que manejaba el otro auto, que al mismo tiempo parecía estar diciéndole al dueño del auto, que no sé quién era, que la otra persona venía a morir. Qué fácil que es echarle la culpa a los demás. Los pecaminos del hombre son limpios en su propia opinión. La verdad es que nosotros solemos ser benévolos con nosotros mismos. Necesitamos la dirección de Dios para que nos ayude a juzgar nuestro camino. Necesitamos la dirección de Dios para que nos ayude a evaluar nuestra conducta. Necesitamos que Él nos mire de afuera y nos ayude a mostrar en qué nos estamos equivocando. Demasiadas veces le decimos al Señor, Señor, bendice mi dirección. Cuando debiéramos decirle al Señor, Señor, ayúdame a tomar la dirección, ayúdame a descubrir qué es lo que estoy haciendo mal, porque quizás yo estoy haciendo algo mal. Cuando las cosas no salen como quiero, deseo, y le he pedido a Él que salga. Debemos aprender a vernos a nosotros mismos con los ojos de Dios. No con nuestros ojos. No con nuestros ojos. Sino con los ojos de Dios. Porque si nos miramos con nuestros ojos, tenemos la tendencia a pensar que la cosa va bien. Pero si nos miramos con los ojos de Dios y nos evaluamos con Dios, las cosas existen. Claro, nuestra evaluación siempre usamos a otros modelos, ¿verdad? Como el publicano y el pecador, el publicano, ¿verdad? y el fariseo, ¿recuerdan ustedes? El fariseo decía, no soy como Él. Pero uno debe medirse, no como el hermano, debe medirse como el Señor. Necesitamos la dirección de Dios porque no nos sabemos evaluar. Necesitamos la dirección de Dios porque Él nos puede ayudar en nuestras debilidades. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Él nos puede ayudar en nuestras debilidades, poner en las manos del Señor nuestros planes para que Él nos ayude a descubrir qué tenemos que cambiar de esos planes. Poner en las manos del Señor nuestros planes para que Él nos guíe para hacer esos planes. Porque somos débiles y porque hemos dicho que tenemos limitaciones y al reconocer nuestra limitación y evaluar nuestra situación, aprender a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame en mi debilidad. Como aquel hombre que cuando Jesús le preguntó, ¿crees? Y Él le dijo, sí, pero ayúdame en mi incredulidad porque hay cosas que todavía necesito cambiar. Todavía estoy viviendo una vida débil y necesito de tu ayuda. Entonces, la primera idea que yo encuentro en este texto es que necesitamos la guía del Señor. La necesitamos, como mencioné, porque tenemos limitaciones en nuestra planificación, porque no nos sabemos juzgar y porque somos débiles y Él puede ayudarnos en nuestras debilidades. La segunda cosa que veo en el texto es confiar en la justicia de Dios. Todas las cosas ha hecho que va para sí mismo y aún el impío. Y a partir del versículo 4 y 5, Él habla de la justicia y vivimos en un tiempo que se desconfía de la justicia. Vivimos en un tiempo en que todas las esferas hay una cierta desconfianza en la justicia. y algunos que alguna vez hemos tenido alguna historia, sabemos que hay una desconfianza en la justicia. Yo recuerdo aquella vez que yo fui a una asfalta, me paró un policía y porque no tenía el cinturón de seguridad, ¿verdad? Y me hizo la boleta. Entonces, yo fui a ese tribunal de faltas donde dicen que hay un juez, no sé qué, pero había alguien sentado en un lugar y allí yo iba con mi falta. Entonces, me dice, explíqueme. Y cuando yo empecé a hablar con él, él ya estaba escribiendo y le decía algo al del lado, siga, siga. Y seguía hablando. Bueno, tiene que pagar tanto. Y me escuchó el hombre. Entonces, yo mandé una carta, hice una carta de documento, que igual la tuve que pagar la boleta, ¿verdad? No era por no pagarla, pero me sentí tan injustamente tratado que me puso, vale, yo pensé en aquel momento qué pasa con aquel que no va por una boleta que al final tiene que pagar y bueno, que va con algún otro problema. Y confía en la justicia humana. Y la verdad es que la justicia humana tiene tantas limitaciones. Pero debemos aprender a confiar en la justicia de Dios. Es cumplir con lo que tenemos que hacer, con aquellas cosas que debemos hacer, pero confiar en la justicia de Dios. Un abogado tenemos. Y ese abogado es Jesucristo el justo. Confiar en ese abogado, no en los abogados humanos. Y perdón si hay algún abogado y decir, tengo amigos abogados muy buenos, ¿verdad? No es un problema con los abogados. Es que nuestra confianza tiene que estar en la justicia de Dios. Porque Dios es justo más allá de toda la vida. a veces a veces nosotros queremos ser más justos que Dios o queremos ser más buenos que Dios o queremos explicarle a Dios cómo tiene que actuar. Pero la Biblia nos enseña que Él supera nuestra comprensión humana y que todas las cosas ha hecho el Señor. Y como creador de todo Él sabe dónde va cada cosa y tenemos que aprender a confiar en su justicia. Y Él nos dice algo más que Dios rechaza al altivo de corazón porque ninguno que haya pecado quedará impune delante del Señor. A veces nosotros vemos injusticias y personas que han cometido delitos que con tanta facilidad salen pero tengamos presente esto ninguno quedará sin el castigo que se merece ante el juicio de Dios. Y ese no es porque ese no es un juez que se pueda engañar que se pueda manejar. Tengamos esa certeza. En este tiempo de desconfianza en este tiempo de desconfianza en la justicia nosotros debemos declarar nuestra afirmación de que confiamos en la justicia de Dios y que vamos a vivir en esta tierra cumpliendo las cosas que tenemos que cumplir pero cuando nos enfrentemos con injusticia pedirle al Señor reclamar no solamente reclamar nuestro derecho y ser injusto nosotros ser justo confiar en la justicia de Dios y saber que con nuestra actitud podemos cambiar una sociedad injusta empecemos nosotros pues a cambiar aquello que es injusto yo menciono un ejemplo que ocurrió hace como 30 años atrás 25 años atrás el seminario está aquí en Ramón Falcón y suena que esa época vivía en Banfield y entonces tenía que ir las clases terminadas 10 y media de la noche a ir hasta Banfield pero en el auto que llegaba muy tarde invierno llovía hacía un frío largo yo iba por la avenida había un semáforo no había nadie en la calle y dije si yo doblo aquí a la izquierda me ahorro toda una vuelta no hay nadie ni puse luz de giro doblé a la izquierda muy tranquilo apenas doblé una luz me alumbro me di cuenta que no era el único que doblaba entre paréntesis había otro sal que paraba ahí y un policía viene y me dice dígame ¿no sabe que no se puede doblar a la izquierda? sé que no se puede doblar a la izquierda ¿y por qué no se puede doblar a la izquierda? porque estoy apurado entonces me dijo no sabe qué sé yo bueno me pidió el registro volvió un ratito el hombre y me dice ¿usted qué se dedica? con vergüenza le dije soy pastor ah pastor me dice una ovejita lo encontró usted creyente hermano si yo soy creyente ¿de qué iglesia es hermano? no hay con nombre de iglesia yo conocía a su pastor no dice ¿qué le parece? ¿qué tengo que hacer yo? hacerme la boleta ¿qué va a tener que hacer? es lo que corresponde sí dice es lo que corresponde y me hizo la boleta e hizo bien hacerme la boleta porque yo he hecho mal nunca más doble ahí ¿le puedo asegurar? nunca más doble porque medio es una trampa ahí esa esquina era justo era correcto era todo mal no quiero estar así debo dar ejemplo como creyentes debemos dar el ejemplo y él no podría como creyente haberme dicho mire pastor lo acercamos ante nosotros no, no, no no corresponde debemos confiar en la justicia de Dios pero debemos actuar justamente nosotros nuestra conducta debe ser justa para poder reclamar ante el Dios justo porque ¿con qué cara vamos a ir a Dios diciendo Señor ayúdame con este tema cuando nosotros hemos actuado mal? confiemos en la justicia de Dios y actuemos justamente la tercera idea que tiene el texto es descansar en la misericordia y en la bendición de Dios con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal fíjense que interesante que Dios da una provisión para nuestro pecado y la provisión para nuestro pecado es la misericordia y la verdad esta mañana hablamos de la palabra misericordia el término que casi siempre la Biblia no siempre el 100% de las veces pero casi siempre el antiguo testamento especialmente en nuestra versión Reina Valera traduce misericordia es el término hebreo geser en el antiguo testamento geser significa amor leal geser significa fidelidad lealtad ¿verdad? y aquí dice el texto que Dios pone para nosotros la provisión para enfrentar el pecado ¿cuál es? la fidelidad a Él y la verdad es decir la vida recta firme segura así está la provisión de Dios y si hemos de esperar la reconfensa de Dios nuestra vida tiene que ser una vida fiel a Él que nuestra conducta responda a sus demandas y que sea firme segura fiel sea verdad confiable y no solamente eso dice el texto porque el texto dice en el versículo 7 que aúna a sus enemigos hace estar en paz con Él si nuestra vida es lo que Dios demanda que sea no habrá motivo para acusarnos y cuando el texto habla de la paz de la shalom lo que está hablando en este pasaje es una relación correcta agradable no solamente es la ausencia de conflicto la auténtica paz es esa relación agradable y correcta con los demás que a veces también tiene que ver en medio de una discusión yo puedo discutir con alguien y tener una relación agradable con él que a veces nosotros identificamos el cambio de idea con los conflictos personales no es lo mismo me puedo llevar muy bien y yo tenía un gran amigo que fue editor de Biblias y era un hombre que amaba y que compartíamos muchas cosas y discutíamos a veces pero aún en medio de la discusión siempre terminábamos de la mano reconociendo que buscamos los dos la dirección del Señor necesitamos esperar la recompensa de Dios una recompensa que nos haga cambiar frente al pecado una recompensa que sea paz pero especialmente y uno lo puede ver allí a partir del versículo 8 8 sí lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos con derecho una recompensa que sea algo que podamos gozar y disfrutar a veces a veces tener muchas cosas y estar esclavizado con esas cosas cuidando que no nos las saquen que no nos las perdamos y todo eso nos impide disfrutar la vida el autor el autor nos dice miren aprendan a disfrutar lo poco con justicia que no mucho sin fruto y sin derecho que eso mucho que ustedes están ganando de otra manera que puede hacer que no lo disfruten no les permita vivir como Dios quiere que vivamos el corazón de nombre pisa su camino mas Jehová que endereza sus sentas termina diciendo esto en este año difícil que nos toca enfrentar en esta etapa difícil en este tiempo difícil que nos toca enfrentar en la palabra de Dios nos desafía a tomar muy en serio que toda nuestra planificación que todas nuestras ideas sean puestas antes de aplicarla antes de aplicarla delante de la presencia del Señor para pedirle que Él sea que nuestra debilidad que nuestras limitaciones nos guíe a tomar los pasos que debemos hacer si tengo que tomar decisiones que tienen que ver con mi vida con mis estudios con mi casa con mi familia no tome la decisión busca la dirección del Señor porque somos limitados porque somos débiles porque no nos evaluamos a nosotros mismos necesitamos su definición su guía por eso en este tiempo en este tiempo que nos toca vivir busquemos eso pero al mismo tiempo nos invita a que nos miremos con los ojos de Él y a que aceptemos su justicia y su corrección y descansemos en Él sabiendo que Él proveerá aquellas cosas que necesitamos y que la recompensa que vale la pena no es el reconocimiento de los hombres sino es la bendición de Dios sobre nuestra vida mi querido hermano mi querida hermana en este tiempo tan difícil debemos buscar la dirección de Dios debemos descansar en Él confiando en su justicia y debemos esperar en Él porque Él hará el Salmo 37 dice acá aquella frase genial no te impacientes a causa de los que obran mal espera en el Señor que Él hará a lo largo de los años de mi vida he enfrentado muchas circunstancias difíciles especiales muchas circunstancias que me causaron mucho dolor pero siempre acaba el que he esperado en Dios y no traté yo de hacer las cosas sino que descansé en Dios busqué su vida y su justicia y descansé en Él es liso y la verdad que es liso mucho más de lo que a mí se me había ocurrido ¿sabe? una cosa que aprendí cuando Dios responde a sus promesas siempre la respuesta de Dios es mayor que lo que nos había prometido nosotros a veces hemos pedido y confiamos en la promesa de Dios cuando Él responde Él da más nunca menos no es ese kilo de 900 gramos es ese kilo de 1100 gramos Dios siempre actúa más allá de nuestra comprensión la verdad es que cuando nosotros le prometemos a Dios generalmente le damos menos a Él de lo que le dijimos ¿no es así? díselo a usted son cosas que le ha dicho el Señor sí, Señor que se ve la verdad que nuestras promesas son medias promesas de medio pena pero cuando Él cumple su promesa nosotros recibimos más de lo que Él nos ha prometido siempre confiéme en este año y empezando el año entrega al Señor busque la dirección del Señor porque usted es débil porque usted es limitado porque puede planificar bien pero ¿sabe? no puede manejar ciertas cosas confíe en la justicia de Dios aunque haya cosas que le duelan confíe en la justicia de Dios espere en ese Dios Él va a actuar y espere la recompensa de Dios y no busque la recompensa de los hombres porque esa recompensa de Dios es la que realmente vale y es donde encontraremos nosotros la paz auténtica la bendición auténtica ese gozo que sólo Él puede dar la vida permita inclinar sus cabezas en un momento y en este instante quizás al pensar en el año en lo que tenemos que hacer pedirle al Señor que nos ayude en nuestra planificación es decir que nos guíe qué tenemos que planificar cómo tenemos que pensar cómo tenemos que actuar en este año reconocer nuestra debilidad reconocer nuestra debilidad juzgar nuestras fuerzas reconocer nuestra debilidad juzgar nuestras propias intenciones y decirle Señor vos se sintió grande poderoso y podés hacer todo por eso lo primero que tenemos que hacer es decir Señor al pensar desde este año oh Señor ayúdame y pedirle que que nos ayude a ser juntos y que confiamos en su justicia y esperamos en él y que vamos a esperar y descansar en que él va a darnos aquellas cosas que necesitamos porque también se la entregamos a él y él nos va a responder y él confía en esto porque Dios lo hace lo hace mi amigo lo hace mi hermano él lo hace y él actúa de manera increíble para la gloria de su amor yo les invito a que por un momento estemos orando en él unos segundos nomás y permítame que termine con una oración en este instante querimos ante tu presencia con nuestras limitaciones que pedimos perdón porque demasiadas veces queremos hacer con nuestra vida lo que se nos ocurre te pedimos que nos ayudes en una planificación que vos vayas delante de nosotros planificando por nosotros que vos Dios justo hagas el camino y con tu justicia sale tu bueno te pedimos Señor que vos seas el que responda a mi vez aquellas cosas que estamos intercediendo nosotros nos comprometemos a vivir de acuerdo a tu palabra a ser fieles reales firmes en tu voluntad para gozar la bendición y la paz que tenés para mostrar en el nombre de Jesús amén gracias Carlos gracias a Dios por este tiempo hemos tenido un tiempo bendecido así que gracias hermano que Dios te siga ayudando lo siga ayudando allí en el seminario así que un solo anuncio y nos encontramos despedidos en esta noche allí en la mesa de misiones hay un cuaderno donde están escribiéndole estamos yo también escribí por ahí notitas de alegría y de despedida a Celeste así que antes de irse en todo caso vaya allí a donde está la gente de misiones para dejarle un saludo antes de que Celeste se vaya te veo allá Celeste así que muy buena semana como decía nuestro hermano que sea una semana que la transitemos tomados de la mano de Dios para que realmente sea una semana en victoria más allá de todo lo que pueda pasar tomados de la mano de Dios para que sea una semana de victoria para cada uno de nosotros que Dios le bendiga mucho buena semana